y hola amigos amigas parceros y parceras comenzar que bien tengan todos un gran pero gran saludo y les deseo lo mejor bueno amigos amigas parceros parceritas estamos aquí en cargo transporte simulator y vamos a conseguir el camión renault que han añadido el último que han añadido el nuevo camión así que vamos al garaje vehículos vamos a buscar entre los últimos que está el nuestro camión renault que vamos a ir lo agregar a nuestra flota de camiones buena que sea primero el reno como es teniente creo que es este bueno y el reno de no sé qué bueno vamos a estar en 12.500 el de abajo vale 11 prefieres de arriba no sale conseguir para que sea buena compra ojalá que sea buena compra este camión así que vamos a ver vamos a ir a pinturas la pintura rojita que quede así como del color cuando lo agregaron está 250 listo compramos esta pintura y pues no más los accesorios después se los conseguiré por el momento vamos a salirnos a probar este reno bueno tan solo ayer fue la actualización vamos a ver eso depende a la fecha que ustedes vean el vídeo hoy es 30 de enero del 2019 y apenas el 29 de enero de este 2019 salió la actualización con este camión la 1.13 aunque la actualización 1.13 hace mucho tiempo han estado rondando por ahí bueno como podemos observar pues vale la pena este camión si como que vale la pena por el momento se ve muy bonito el interior vamos a ver si podemos voltear para atrás no podemos voltear más para atrás bueno crash bueno gente vean pues le pausé le puse un breve instante pues ya se nos anocheció aquí vamos a ver cómo van a ser las luces en la oscuridad así excelente vamos a ver adentro bueno el sonido de la lluvia está mucho más realista está extra más realista el sonido de la lluvia bueno no sé si echame un viajecito pequeño para que vayan viendo cómo es el camión sí bueno me voy a echar un viajecito entonces corto bueno pues en uno próximo pues nos echaremos un viajecito bien con este camión con este reno para probarlo mejor pero me voy a montes como para mostrar cómo es que algunos querían saber cómo era el camión este entonces aquí se los vengo a mostrar y también lo quería ver lo quería conseguir vamos a darle quinta bueno no creo que no vaya a amanecer bueno vamos a aprendernos por aquí ah no por aquí no espérenme direccionales de nuevo esperamos a que nos cambie este se va por aquí mientras tanto vamos a ir viendo el exterior el exterior de este camión bueno ya nos cambie se mejoramos avancemosle uy no no amiga que otra vez en rojo hasta así me voy a ir derecho bueno al acelerar como que hace una fuercita y echa como para traer la cabina hacia arriba traándola hacia arriba ya no safero ya no la no 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 Vamos a ver Bueno gente, ya amaneció Ya amaneció O estaba aclareciendo Ahora si ya pueden apreciar mucho más El camión Así que Aquí lo están viendo Mucho mejor Voy a entregar esta métrica Listo, ahora si Para esto más Voy a darle ok Voy a encender Listo, listo Ahora si Bueno entonces Ahora si ya Está totalmente de día A que lo pueden apreciar Mucho mejor Y algunos De sus detalles Así que Bueno gente Sobre lo que les haya gustado Nos vemos entonces En la próxima Hasta la próxima Y que estén bien Recuerden si no están suscritos En el canal Lo invito a que se suscriban Que te like arriba Y comenten Así que Recuerden Que tengan todos Un gran saludo Y les deseo lo mejor Hasta la próxima Y que estén Muy bien Muy bien Gracias por ver el video.